familia hermosa de venga la alegría fin de semana gracias por seguir con nosotros estamos completamente en vivo y están listos para una sección especial para para fans una exclusiva está con nosotros uno de los cantautores artistas que está revolucionando las redes sociales darle la bienvenida a nuestro querido jos canela que ya es cliente de venga la liga cómo está muy feliz por recibirnos otra vez estoy contento estoy muy feliz de estar aquí platicando con ustedes también amigo traes dos bebés bajo el brazo traes dos nuevos sencillos dime tú y color sol así es está esta mañana bueno este día les voy a cantar dos canciones dime tú y color sol dime tú es el primer sencillo que saqué en mi carrera solista y color sol es el último sencillo que saqué entonces para hoy quise hacer algo especial es una especie de mashup con estas dos canciones que este es tu videito no exacto este es el vídeo del primer sencillo y este es el vídeo del segundo sencillo que te inspiraste para esas dos canciones que lanzas apenas guau pues en muchas cosas en experiencias que he tenido del amor me gusta justo escribirle a lo bonito que es estar enamorado a lo bonito que se siente cuando estás bien acompañado y estas canciones hablan de eso entonces ojalá que si alguien tiene alguien por ahí especial estas canciones son perfectas para dedicarse sientan identificados exacto le cantas al amor sabemos que estuviste con las fans tapatías estuviste en guadalajara en puebla tienes una gira por toda la república mexicana como sientes esta bonita aceptación de todo el público ha sido increíble estas tres fechas que he tenido en la república mexicana el primero en aquí en la ciudad de méxico en el lunario el segundo en monterrey el tercero hace una semana hace semana y media en guadalajara fue increíble también si me están viendo por allá muchísimas gracias fue increíble cierto y bueno la siguiente fecha va a ser este 7 de octubre el mes de mi cumpleaños en puebla y nada la siguiente semana van a salir los tickets a la venta para que estén atentos y estoy bien contento de que puedan compartir conmigo pues mi cumpleaños y también cantar es muy importante conocer a todos esos artistas que empiezan desde muy jóvenes porque eres inspiración para tantas personas que están en su casa y dicen bueno cuál es cuál es el ingrediente te queremos presentar algunas imágenes para ver qué nos dice tu corazón para ver qué te recuerda vamos a ver esto que tenemos en pantalla esta es la primera es una vez que la primera presentación que tuve profesionalmente en un escenario y fue una locura fue aquí en la ciudad de méxico que primer concierto que buen copete tenía que vas a llegar tan lejos en ese momento y regresas tenía obviamente en ese momento tenía yo muchas metas muchos sueños pero no sabía lo que lo que me esperaba no sabía cómo se iban a dar las cosas yo solamente me dejé llevar me dejé llevar por lo divertido que es uno dedicarse a la música y nada cuántos años tenías ahí ahí tenía yo creo que 17 años 17 años 17 años si te imaginaste el éxito que iba a tenerse no nunca me lo imaginé como les decía yo solamente lo hacía por por diversión por amor y me dejé llevar y alguna anécdota chistosa que tuvieron como grupo no sé en alguna gira con alguno de los compañeros de una pan y cuando iban empezando sobre todo no justamente en esta presentación de esa foto me acuerdo que en una canción salieron unos papeles explotaron unos papelitos y se me metieron los papelitos a la boca y se me sacó a la boca la segunda imagen que te dice guau pues ahí sale el buen pocholo mi perro es un perro que adopte hace tres años y es mi mejor amigo es mi mejor amigo me acompaña todos los días luego también me acompaña a las giras cuando voy a otras ciudades y nada es una bonita foto nos gustaría verlo a lo mejor en el escenario algún día de hecho sí en las pantallas no físicamente pero las pantallas de shows y tengo ahí una animación de pocholo y es un es en honor y has cambiado varias veces el look no es como quien tiene el copetón ahorita el gorrito rapado justo es que siempre me gusta marcar mucho las etapas que tengo en mi carrera y marcándolas una cual será el siguiente look pues no sé hace unas semanas lo tenía rosa ahorita lo tengo corto pero pues no señor que voy a volver al pelo largo y después de ver a pocholo vamos a ver a los integrantes de la familia es mi mamá es mi hermana y yo ahí medio asustado por la vida pero pues sí lo bonito de esta foto son mi hermana y mi mamá te pareces un buen a tu hermana y somos igualitos igualito y me pongo una peluca de hecho hay una foto donde me pongo una peluca y soy igual a mi hermana que significa para ti tu hermana y tu mamá pues son las primeras dos personas que creyeron en mí cuando empecé a dedicarme a esto entonces pues son los dos pilares en mi vida son las personas que más me inspiran y también cuando en algún momento me siento abajo me siento solo son las personas con las que puedo acudir que bonito es que todos los días cuando volvemos a casa nos damos cuenta del verdadero valor de la vida y sabemos que hoy cumplen años dos personitas que son muy especiales para ti vamos a ver así es hoy justamente es la es la fiesta de cumpleaños en familia de mis dos primos bernardo y santiago son los de esa foto y nada qué locura verlos ser tanto son son cuates no son gemelos son cuates exacto y qué les dirías pues nada que ya los quiero ver no sé si me esté viendo ahorita y yo creo que sí pero en un ratito los veo y nada patinamos un ratito les estoy enseñando a patinar entonces así va a estar con él es bueno patinando sí oye te quedas un rato más con nosotros en el programa y nos cantas más adelante si me dejan además por favor pregúntenos en a través de hashtag si veo bla todo lo que quieran preguntar a joss estaría padrísimo de pronto poder invitar a alguna fan a alguien especial que rompe la red yo estoy siempre llegando los mensajes no manches en redes sociales se rompen todos los mensajes son para joss así que rompa la red yo estaría feliz de que imitemos un día una fan aquí increíble no estaría padre a un concierto tú sabes que eres de los consentidos de venga la alegría fin de semana hemos recordado tus conciertos hemos ido tu carrera una carrera que apenas va en ascenso para todo lo que está por venir muchas gracias seguimos con más de venga la alegría fin de semana y más adelante joss cantando para ti sus más recientes seguimos y 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 Gracias.